¡Suscríbete! Los acordes que vamos a usar durante el 80% de la canción, que sería, vamos a hacer do sostenido menor, pero lo vamos a hacer de esta forma, durante toda la canción la primera y la segunda cuerda van a estar siempre al aire, nunca las vamos a pisar ni nada, para como obtener ese brillo de los acordes, entonces vamos a poner el dedo tres, do sostenido, quinta cuerda, el dedo uno, en el traste dos, en mi, de la cuarta, y el dedo pequeño en sí, que es el traste cuatro de la tercera, ok, aquí la sexta cuerda no juega, no suena, ese se va a hacer en nuestro do sostenido menor, después nos vamos a ir a un la mayor, está muy sencillo, solamente vamos a quitar el traste tres, que diga el dedo tres, así, y la quinta cuerda va a ser al aire, entonces de este acorde a este solamente se mueve un dedo, está muy sencillo, ok, el siguiente acorde que vamos a usar, es un si mayor, ok, está muy sencillo también, es un power chord nada más, y recuerden que la primera y la segunda siempre van al aire, vale, con estos tres acordes vamos a usar nuestro intro, sería de esta forma, lo voy a tocar, Alimentar, C34, B1N 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 B1B 1 약 6 7 7 18 16 17 18 18 18 18 in 18 18 17, 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19 20 21 20 19 19 20 20 21 21 21 20 20 20, 19 21 20 19 20 20 25 20 21 20 20 20 20, 22 20 20 21 19 20 20 fitok, 21 20 31 22... Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Are you going on to someone new? Disculpen ando un poco enfermo, entonces de seguro mi canto no fue lo mejor. Entonces si ya se fijaron esta muy sencillo solamente sobre esos tres acordes, después de que se queda aquí entra ya la bataca, entra todo mas ponchado y sigue sobre lombismo. Que es lombismito, solamente hay una parte diferente que va cantando, que seria esta la voy a tocar, solamente vamos a usar un acorde que es distinto, seria de esta forma. Is someone getting the best, the best, the best, the best, the best of you? Y ahi entra el solo, el acorde esta muy sencillo, es como un mi mayor, seguramente todos ya lo conocen y lo recorre en dos trastes. Ahi esta, es como un fa sostenido mayor, vale? Solamente la sexta cuerda no la toquen aguas, porque si no se va a escuchar medio feo. Entonces es el unico acorde, la unica variacion que hace en toda la cancion, va? Entonces con esos cuatro acordes ya pueden ustedes sonar toda la cancion, chequen ahi bien las partes. Y despues vamos al solo, que realmente es una guitarra eléctrica, pero se las voy a enseñar ahorita en la acustica. Vamos a hacer octavas, solamente vamos a tocar el traste 11 en sol sostenido de la quinta y su octava que es el traste 13 en la tercera. Solamente tienen que sonar esas dos cuerdas, es decir con sus dedos tapen las demas, es decir que no hacen asi, no hagan como la cuevita, sino mas bien como que tapen. Yo lo que hago es con este, con el de en medio tapo la sexta y con estos tapo lo demas. Entonces solamente vamos a hacer asi, despues lo vamos a recorrer al traste 14 y 16, lo regresamos y luego nos vamos a ir hasta el traste 14 y 16, que diga 16 y 18. Y lo regresamos al 14 y 16, de esta forma. Repetimos, se repite dos veces igual. Ok, realmente aqui le va dando muchisimas veces, no se la verdad cuantas exactamente. Hace algo parecido a esto. Ok, pero ustedes ahi escuchenlo y denle todas las veces lo mas rapido que puedan, va. Obviamente es muchisimo mas facil llegar hasta acá en la eléctrica. Despues vamos a la siguiente parte que solamente va haciendo esta figura. Que tambien lo va haciendo la voz. Lo mismo, el mismo concepto, las octavas. Traste 9 y traste 11. Lo movemos al 7 y 9. Y 6 y 8. Y luego hacemos lo mismo, solamente que empezamos en el traste 11 y 13. Recorremos al 9 y al 11. Y acabamos aqui en mi y en mi. Va, entonces seria de esta forma. Va, los acordes que va usando ahi estan muy sencillos, son los mismos realmente. 2 sustenido menor. 1. La mayor, como el verso. Fa sustenido. Y en el, hace si mayor. Y la mayor. Ups. Entonces ahi si se fijan, tanto en el solo como aca, marquen los obligados que hace. Este seria el primero. Lo unico que hacemos es dar 3 palmiots hacia abajo. Y luego hacia arriba. Sin palmiots. Ok. Recuerden el palmiot palma de la mano, aqui en la orilla. Adelante del huesito. Y el siguiente obligado es muy similar. Son 5 palmiots mas bien. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacia arriba. Sin palmiot. Vale. Entonces esos serian los obligados que hace. Lo unico que me falta explicarles es el rasgueo. Que tambien esta muy sencillo, durante toda la cancion vamos a usar el mismo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer uno hacia abajo. Luego vamos a hacer como dos medios rasgueos. Es decir, solamente vamos a tocar las cuerdas de las mas graves de nuestro acorde. En este caso yo doy la quinta y la cuarta y a veces la tercera, si es que le doy un poquito mas hacia abajo. Completo. Ok, entonces seria uno hacia abajo. Completo. Dos medios rasgueos. Luego otra vez. Uno hacia abajo. Completo. Dos medios rasgueos. Uno hacia abajo. Completo. Y luego un medio rasgueo nada mas. Ok, lo voy a tocar muy lento. Ahí estan las flechas. Seria de esta forma. Y se repite. Y asi se va durante toda la cancion. I got another confession. Entonces, puntos a tomar en cuenta, solamente son cuatro acordes. Escuchen la cancion y vayan viendo cual va quedando. Ok, lo que siempre les digo, esta cancion tambien es muy buena para tocar con algun amigo. Si tienen ahi un compa que tambien toque la guitarra, pasenle el video. Y que el se aprende el solo. Y ustedes tocan los acordes. Y va a sonar bastante chido. Vale. Entonces pues seria todo. Ok amigos es todo por esta leccion. Ya saben darle like al video aqui abajito en la manita. Suscribirse al canal y compartirselo a todos sus amigos guitarristas. Y pues ya saben tambien dejenme en los comentarios las sugerencias que ustedes quieran. De verdad tomamos en cuenta todas. Y pues nos estamos viendo por aca mañana. Cuídense mucho. Chao.